Mi nombre es Brígida Felipa Jatinojosa, soy mujer trans aymara, vengo de Bellavista Marca, provincia de Norcarangas, al suyo es de Hachacarangas, del departamento de Oruro. Soy mujer trans activista independiente, aquí en Bolivia siempre llegamos a tener esos orígenes indígenas, ancestrales, lo único que hago ahorita es asumirme de acuerdo a lo que tengo en la familia Aymara, gracias a mi papá que siempre me inculcó que nunca debo olvidar mis raíces, mis orígenes. Me perdí un año justamente para iniciar mi proceso hormonal y es de ahí donde ya vuelvo directamente ya con mi identidad femenina, con mi carnet, ha sido un cambio brusco también para muchas personas, porque ellas conocían y sabían que me conocían con esa imagen masculina, y yo directamente volví con mi imagen femenina ya completamente asumida. Bueno mira, yo siempre he querido llevar las cosas por fases, por partes, la primera parte era que yo me asuma como una mujer trans, la pollera iba a ser la última fase. Yo cambio mi identidad ante el CDC, mis documentos, yo ya estaba empadronada allá en la comunidad con mi nombre anterior, con ese nombre masculino. Entonces yo regreso pero ya estaba con las armas para a qué instituciones voy a ir a denunciar, cómo voy a hacer, entonces incluso entraba siempre con mi grabadora prendida a cualquier reunión con las autoridades, pero se dio ese cambio, ¿no? Después justamente el 2017 fue la primera vez que me presenté como brígida, en el día de los muertos, en todos santos, en el cementerio, en las costumbres de allá, voy al pueblo y había, bueno, sorpresa, miradas. Los instrumentos son tocados por los varones, ¿no? Ellos tocan la tarca, el tambor, alguna que otra vez en Oruro, en la Ana Tandina, una que otra mujer entra, ¿no? Pero en el pueblo no. Yo no quise dejar el tambor que siempre he tocado, entonces comencé a tocar con los varones, ¿no? Les recuerdo siempre esa primera, segunda vez que me veían, había miradas, pero no, ningún tampoco un acto de discriminación nada, pero miradas, sorpresa, tal vez un poco de incomodidad, pero después poco a poco ya me fueron conociendo, gracias al tambor es lo que me fui incluyendo. A pesar que las leyes ya nos autorizan a las mujeres, ¿no? Poder ser las titulares en las tierras, pero en el proceso de empadronamiento ha habido esas injusticias, ¿no? Siempre preguntaban, ¿quién es el hijo mayor? El varón, entonces se están empadronando al hijo mayor que vive en Santa Cruz, que en Cochabamba, que no viene al pueblo, y la hermanita menor que vive en el pueblo, al último así, como desde lleno, digamos, ¿no? En mi caso personal me atormentaban, siempre me decían, ¿no? No vas a poder asumirte, así, no vas a poder asumirte aquí en el pueblo, en Oruro, tendrías que irte a otro lugar, allí vas a ser, entonces siempre buscaban acomodarme, ¿no? Porque yo antes también decía, soy mujer trans y quiero ser de pollera, entonces, pero yo notaba entonces que la mujer trans, ¿no? Y después de pollera más, entonces lo doble, entonces, por eso la pollera lo dije, para más raro la dejaré, entonces mujer trans, mujer trans, por fases, es como comencé a asumirme, ¿no? Y en mi pueblo de la misma forma, hice mis cambios, me comencé a incluir, en base de también, regirme también a las normas que hay en el pueblo, ¿no? Porque si yo iba a entrar con un acto de rebeldía, que soy una mujer trans, que tengo que, esto, que me tienen que respetar, o mencionando las diversidades, así con una, de una forma muy rebelde, sé que no hubiera podido hacerlo, entonces tenía que en alguna forma camuflar, incluirme camufladamente, digamos, ¿no? Siempre he dicho que soy mujer, ya después me incluyeron, soy una mujer trans, entonces ya después, ahora ya saben de la pollera y la, mira, yo pensaba que mi pueblo iba a ser en el lugar que más problemas iba a tener, que iba a ser mi debilidad, pero al contrario, se volvió, es lo más lindo, la mayor aceptación la tengo allá, y entonces, poco a poco me fueron conociendo, poco a poco fui participando en las tarqueadas, y es ahí donde más me conocen, es la única mujer que toca, la única mujer que toca, me pude incluir camufladamente en ese mundo de hombres, que eran los únicos que tocaban, ¿no? Entonces ella es la única que toca, la única mujer, entonces ya poco a poco me decía, siempre vas a venir, vas a hacer esto, vas a estar aquí, Brígida, Brígida. Justamente este último estamos con el proyecto de Diego Tecnificado, que se está construyendo ahorita justamente, ¿no? En mi pueblo, y se tenía que crear la asociación antes de Gantes, que es la que va a encaminar este proyecto, ¿no? Y justamente ahí varias personas mencionaron mi nombre, ¿no? Brígida, Brígida, que sea Brígida. Entonces para mí ha sido una alegría enorme llegar a este proceso, ¿no? Como les decía, a estas alturas por nada del mundo permitiría un acto de discriminación, ¿no? Siempre he puesto, hablado claro, decir las cosas como son, expresar lo que siempre, si no soy una mujer trans y como mujer me tienen que respetar que soy una mujer y siempre, ay, de esa parte, ay, sigue un poco de machismo a veces de que los hombres nomás tienen que seguir esos micromachismos a veces, ¿no? Lamentablemente hay nomás una discriminación en nuestra misma población TLGB, en la misma población de las mujeres trans, entonces de alguna forma, de manera independiente, voy a seguir con esta lucha. Hay algunas compañeras con las cuales tengo contactos. Yo no ejerzo el trabajo sexual, nunca lo he ejercido en estos momentos o en algunos momentos críticos económicos que he estado pasando. Se me ha pasado por la mente, pero yo digo que asignaría esta lucha que quiero iniciar a futuro por los pensamientos que tenemos porque estamos en contra de la cosificación de la mujer, del manipuleo de la mujer, de emellar la dignidad de la mujer como mujeres trans y entonces de alguna forma a veces nos contradecimos al ejercerlo, ¿no? Tengo muchos planes a futuro, ¿no? Que quisiera concretarlos, luchar por lo que siempre he sido, ¿no? Una mujer, una mujer aymara, mujer trans y entonces seguir con estas dos, con estas dos cualidades que me ha dado la vida, estas dos condiciones y eso es lo que quiero hacer. Y eso es lo que quiero hacer.